Hola, hola mis amigos, esta canción para todos ustedes, con cariño, le canta su amiga de ustedes, el diaponeso, en el alma de George Albatira. Mañana cuando me vaya, pasado cuando me aleje, llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado. El panteón será mi pueblo, el panteón será mi casa, mañana cuando yo vuelva, ya sabrás todo en el cielo. Mañana cuando me vaya, mañana cuando muera, ya sabrás donde me encuentres. Y así nos vamos por el peco. Mañana cuando me vaya, pasado cuando me aleje, llorarás si me has querido. Sufrirás si me has amado, el panteón será mi pueblo, el lecho será mi casa. Mañana cuando muera, mañana cuando muera, ya sabrás donde me encuentres. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, lejos de esta tierra, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, cuando me muera, ya sabrás. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, cuando me muera, ya sabrás. Me voy a ir, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, cuando me muera, ya sabrás. Me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, cuando me muera, ya sabrás. Me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, cuando me muera, ya sabrás.